Música 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 Sábado de la Sexta Semana del Tiempo Ordinario El Evangelio según San Marcos capítulo 9 versículo del 2 al 13 En aquel tiempo Jesús tomó aparte a Pedro, a Santiago y a Juan Subió con ellos un monte alto y se transfiguró en su presencia Sus vestiduras se pusieron esplendorosamente blancas Con una blancura que nadie puede lograr sobre la tierra Después se le aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús Entonces Pedro le dijo a Jesús, Maestro, que a gusto estamos aquí Hagamos tres tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías En realidad no sabía lo que decía porque estaban asustados Se formó entonces una nube que los cubrió con su sombra Y de esta nube salió una voz que decía Este es mi hijo amado, escúchenlo En ese momento miraron alrededor y no vieron a nadie sino a Jesús Que estaba solo con ellos Cuando bajaban de la montaña Jesús les mandó Que no contaran a nadie lo que habían visto Hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos Ellos guardaron esto en secreto Pero discutían entre sí que querría decir eso de resucitar de entre los muertos Le preguntaron a Jesús, ¿por qué dicen los escribas que primero tiene que venir Elías? Y él les contestó, si fuera cierto que Elías tiene que venir primero y tiene que poner todo en orden Entonces como es que está escrito que el Hijo del Hombre tiene que padecer mucho y ser despreciado Por lo demás yo les aseguro Que Elías ha venido ya Y lo trataron a su antojo Como estaba escrito de él Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Seis días después del primer anuncio de la pasión Jesús se transfigura para anunciar su gloriosa resurrección Esta escena pone un contrapunto a la página anterior del Evangelio Cuando Jesús tuvo que reprender a Pedro porque no entendía E invitaba a sus seguidores a cargar con la cruz A los tres apóstoles predilectos lo mismo que estarían presente más tarde En la crisis del huerto de los olivos Jesús les hace experimentar la misteriosa escena de su epifanía o manifestación divina Acompañado por Moisés y Elías Moisés representa la ley y Elías los profetas Ambos simbolizan el Antiguo Testamento Jesús es ahora la recapitulación del Antiguo Testamento De la ley y los profetas Jesús se propone fortalecer la fe de sus apóstoles Y toma a tres de ellos que serán testigos de su gran poder Para detener a la muerte ¿Le prestamos nuestra atención y le obedecemos? Nuestra actitud ante la Pascua debería ser la de los modelos bíblicos Como habla Señor que tu siervo escucha Como decía Samuel Hagas en mí según tu palabra Decía María Señor enséñanos tus caminos Como dice el Salmo En nuestra vida comunitaria la transfiguración Se puede vivir en el día a día Si además de negarnos a la búsqueda de nuestros intereses propios Y seguir el camino de la cruz Optamos por asumir una fe más humanizada Ello produce una nueva forma de vivir la realidad Renueva las energías y facilita la adquisición De una manera distinta de sentir A obrar a Dios Que el Señor los bendiga La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Si te gustó este video Y desea seguir recibiendo el Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más Ayúdanos a seguir creciendo Suscríbete a este canal de YouTube Activa la campana de notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta Y compártelo con todos tus seres queridos Que el Señor te bendiga A ti Y a toda tu familia Bendiciones